Estamos con Giselle García. Giselle es la hija de Leticia, la paciente que hace un momentico entrevistamos y tan amablemente nos dio su testimonio. Giselle se hizo un tomito extendido con liposucción. ¿Fue el transfer también? No. Eso es natural. Bueno, pues al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, ¿verdad? Así mismo. Bueno, quiero que nos cuentes cómo te ha ido, magníficamente, porque además para traer a tu mamá después, convencerla de que se operara y estar segura de que no iba a pasarle nada y que iba a salir muy bien, pues tiene que haberte ido muy bien. Así que cuéntame. Bueno, yo en realidad no esperé tener unos resultados como los tuve, ya que yo antemente soy una paciente que ha tenido gastric bypass y tenía mucho exceso de piel debido a la pérdida de peso, pero Jeffrey de verdad que excedió lo que yo pensaba que iban a ser mis resultados. Hizo muy buen trabajo, no sentí mucho dolor. Honestamente, yo en una semana ya yo estaba caminando. Ya tú estabas recuperada. Sí, yo estaba haciendo de todo ya la semana y más satisfecha yo no me puedo sentir. ¿Y cuántas libras tú habías perdido antes de hacerte el tónico? 150 libras había perdido. 150 libras. Bueno, este caso se da muy comúnmente. Personas que se hacen un gastro bypass, que pierden mucho peso y que por supuesto después tienen que hacerse una cirugía porque la piel, después que uno engorda y baja de peso, pues no toda se retrae. Y entonces hay que hacerse a veces hasta varias cirugías, pero yo creo que tú con una resolviste, ¿no? Bueno, en el área del abdominal, yo sí estoy muy contenta, ahí no tengo que hacerme más nada. Pero ahora me quiero arreglar los senos, hacerme un breast lift y no sé, a lo mejor más lipo, porque eso sí me gustó. Bueno, pues ya usted sabe, si usted ha bajado de peso y tiene su vientre péndulo, si usted nota que le sobra piel porque ha tenido unos embarazos muy grandes o por cualquier motivo, tiene que venir acá y es facilito, marcando el 305-264-9636. Y va a pasar a formar parte de la familia de My Cosmetics Sorgeny, que cada día suma más personas, cada día se operan la mamá y suma la hija o la hija y suma la mamá o la tía, la prima, la hermana, la amiga. Así que no se quede atrás, marque 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. 305-264-9636.